El Legislativo y el Ejecutivo continúan los diálogos. Este viernes, la Mesa Técnica se reunió por segunda ocasión. El gobierno entregó esta vez el segundo bloque de artículos del borrador de su proyecto de inversiones. Este se centra en las zonas francas. Es otro de los temas que en el trámite anterior de la ley no tuvo mayores reparos. Desde la Secretaría Judica ya hemos acogido muchos de los comentarios que se dieron en la discusión pasada. Esta vez se hacen algunos avances en pos del consenso. El asunto de los beneficios a las zonas fronterizas. Entonces, como la zona franca es un concepto súper amplio, también estamos agregando disposiciones para que las zonas fronterizas puedan tener ese apoyo. La semana pasada se entregó el primer bloque de artículos para análisis de los técnicos de las bancadas legislativas. Tenía que ver con la transformación digital. Este viernes se hicieron algunos comentarios sobre el texto. Y oficialmente, las bancadas entregarán sus observaciones hasta el próximo miércoles. Debería considerarse sobre todo la conectividad en sectores rurales y un proceso de educación bajo el proceso de alfabetización digital que nos viene en camino. Según el Ejecutivo, los dos bloques, transformación digital y zonas francas, conformarían el proyecto de ley de inversiones que con artículos de consenso se entregarían a la Asamblea para su trámite y aprobación. Desde los delegados de UNES pidieron al gobierno detalles adicionales. Puede ser complicado en el sentido de que las leyes tienen que tener unidad de materia. Es decir, una ley no te puede reformar 40 o 50 leyes. La mesa técnica definió su cronograma y habría reuniones cada viernes durante el mes de septiembre. La mesa política, en cambio, conformada por los asambleístas designados y el ministro de gobierno, tendrá citas cada 21 días para recibir los avances y establecer las definiciones. Gracias. 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 Gracias.